Toda una batalla campal que dejó al menos 15 personas heridas por impactos de piedras. Entre ellos, uno de los afectados fue un menor de edad. Esto dejó un violento enfrentamiento entre pobladores y miembros de Serenazgo pertenecientes a los distritos nimítrofes de San Antonio de Chagya y de Chosica. La pelea duró cerca de tres horas y se habría iniciado por la inauguración de un comedor infantil en una zona en disputa territorial por parte de ambas jurisdicciones.